Hola, hola, buenos días. Bien, bien. ¿Ustedes qué tal? Qué bueno, qué bueno verte por acá. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Todo muy bien. Muchas gracias. ¿De qué nacionalidad eres, Luis? Parece que te nota un acento ahí. Colombiano. Colombiano. Yo me confundo entre los colombianos y los venezolanos, como que se parecen bastante y prefiero no meter las patas porque me han dicho, no, yo soy venezolano, no soy colombiano. Oye, cuéntanos, Luis, ¿hace cuánto tiempo estás en Chile? Ya voy para cuatro años. Ah, bueno. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo te has ido acá en Chile? ¿Qué haces? ¿Por qué te viniste a Chile? ¿Qué te motivó a venir para acá? Mi hermano fue el que me convenció. Mi hermano ya lleva aquí ocho años. ¿Ocho años ya? Sí, y él fue el que me convenció y pues me ha ido bien, gracias a Dios, me ha ido bien, entonces. Buenísimo. No hay problemas con eso, sí. Buenísimo. ¿A qué te dedicas, Luis? ¿Qué es lo que haces? Yo soy ingeniero de automatización electrónica. Oh, ok. Muy bien. ¿Y trabajas en Chile? ¿En qué parte de acá de Chile? ¿Dónde estás trabajando? ¿En qué empresa o a qué rubro te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo trabajo para una empresa que somos integradores de tecnología y pues uno de nuestros clientes es Metro de Santiago. Ah, perfecto. Oh, contratista de Metro. Sí, 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 sí. Ya, perfecto. Perfecto. Ahí anda metido en todos los túneles. Oye, ¿te tocó mucha pega con este tema de cuando... No. No, 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 porque nosotros estamos en el edificio administrativo, por la moneda, por la moneda, entonces... Sí, en Alonso Valle es donde está. Sí, entonces en las estaciones y demás no nos tocó hacer ningún trabajo a nosotros. Eso no nos compete. Ah, perfecto. Oye, Luis, cuéntanos, ¿tu familia? ¿Cómo la compones? ¿Estás solo acá en Chile? ¿Conociste a Argentina o te viniste con una colombiana para acá? ¿Cuál fue la figura? Yo aquí estoy solo. Yo aquí estoy solo. Mi hermano sí está casado con una colombiana que he conocido acá y mis papás están en Colombia. Ya, buenísimo, buenísimo. Oye, Luis, una consulta. ¿Cómo llegaste a Broker Digital? ¿Estás en la beca? ¿Estás en la casa? Me imagino que he visto a Ignacio y varias veces antes de tomar la decisión, ¿o no? Sí, eso fue durante la pandemia, pasando en Instagram. Me apareció la publicidad. No la pasé derecho, no le presté como mucha atención. Y después volvió y me salió yo, bueno, vamos a ver el video que es cortico. Y se escuchaba interesante. Entonces, ahí fue cuando hice la prescripción y pues esperar a que hicieran ustedes las presentaciones. ¿Y las viste todas? ¿Las tomaste la visita? Sí, 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 sí. ¿Qué te pareció esta experiencia? ¿Lo había hecho quizás con otro, no le digo Broker, pero quizás con otro tipo de cosas? ¿Habías tenido alguna página de publicidad en internet y después le hiciste caso o era la primera vez? No, la primera, la primera vez. Nunca le había prestado con mucha atención a eso, pero pues sí había estado yo como queriendo buscar apartamento o algo así. Sí, pero pues obviamente yo ahorita estoy hasta ahora terminando de hacer papeles para la residencia permanente. Entonces, a cualquier sitio que yo iba, primero obviamente el RUD definitivo y pedían un montón de recomendaciones, un montón de papeles, un montón de cosas y pues todo el pie completo. Entonces, yo ya como, no, por ese lado no es. Entonces, lo que te detenía, entiendo, era el pie. No tenías el pie, no tenías los ahorros y tampoco tenías la documentación con tu RUD definitivo. Sí. Esos dos problemas tenías tú como extranjero para poder comenzar tu inversión inmobiliaria. Sí, adiós. Buena, buena. Qué interesante porque hay muchos extranjeros que nos están siguiendo y que tienen probablemente el mismo desafío que tú, que no tiene una residencia definitiva. Lleva un par de años en Chile. Sin el más lejos, mi mujer, que es brasilera, en Chile logró invertir y ella tuvo que esperar a su residencia definitiva para poder abrir cuenta corriente, tal como tú bien lo dijiste. Yo no le pude abrir cuenta corriente a ella hasta que no sacó su RUD definitivo. Pero cuéntanos, ¿cómo cambió tu visión del mundo de la inversión inmobiliaria luego de que participaste en el workshop? ¿Qué te hizo cambiar tu opinión? ¿Dónde estuvo el momento del cambio? ¿Qué viste que antes no veías que te hizo resolver este desafío de los papeles y del ahorro? Cuando tú hablabas de no es como es la capacidad de endeudamiento, sino la capacidad de pago, creo que es lo que te dices. La capacidad de ahorro, claro. Ese es el momento de Eduardo, ¿no? Debo reconocer que esa analogía es. Entonces, es eso, porque yo me ponía a pensar, pues a veces llega la plata y de un momento a otro ya me la gasté en bobadas. ¿A bobadas? Mágicamente. En bobadas. Y pues ahorita yo decía, bueno, listo, con esto yo hubiera pagado alguna cuota de algo. Claro. Dije, no, pues hay que apuntarle. Le comenté a mi hermano y mi hermano era como, no sé, no sé, no sé. Porque él tiene casa ya, acá. Pero él pagó el pie ahorrándolo. Al contar. Ahorrando. Sí, sí, sí. Entonces él me decía, no sé, yo me aguantaría más. Y yo me voy a seguir gastando la plata en bobadas. Prefiero, prefiero, y lo que tú decías un día en una de las sesiones, luego, igual eso es como un ahorro. Es como si yo estuviera, hubiera abierto una cuenta bancaria y todos los meses le estoy metiendo ahí el dinero. Y ya, sé que, sé que algo voy a hacer con esa plata en vez de gastármela en tonterías. Qué bonita analogía, me gustó. Es como si yo abriera una cuenta y estuviese todos los meses inyectándole ahí mi plata. Con la gran diferencia de que deja de ser 100% voluntario. Bueno, es voluntario, pero hay un compromiso. Hay un cambio, en mi opinión, hay un cambio psicológico entre tener un interés. Ok, una cosa es estar curioso. Cuando estabas en Facebook, de pronto en Instagram, estabas curioso. Ah, voy a ver este videíto. Luego, de esa curiosidad, pasó a estar interesado. Cuando decidiste invertir tiempo en ver el workshop, la clase 1, que la clase 2, que la preinscripción, que el este, que el oeste, es desgastante. O sea, es arte de información. No cualquiera hace eso. Hay que estar muy interesado para poder hacerlo. Y luego cambiaste un simple interés por un compromiso, fíjate. Y eso a mí me gustaría felicitarte públicamente por eso. Porque cuando uno adquiere, cuando uno firma un papelito y dice, yo me comprometo a pagar tanta cantidad de cuotas todos los meses. Algo pasa en el cerebro de uno que se pone como uno, se alinea. Y automáticamente tú sabes que tienes que cumplir con ese compromiso. Que es psicológico y físico. Porque tú firmaste el papelito, pusiste la guayita. Esto es real. Es un compromiso legal verdadero. Entonces, la economía familiar se ajusta para cumplir con ese compromiso. Y ese es un poder que uno tiene, que muchas veces lo considera como algo negativo. Cuando en realidad lo puedes aprovechar con algo positivo, como en este caso lo has hecho tú. Así que te quiero felicitar por eso. Espero que seas capaz de sortear una serie de obstáculos. Ya te adelanto de que no va a ser fácil. Puede ser simple. No, yo pago 200.000. Pero va a llegar un momento en donde va a llegar Navidad. Así que ya no llegó. Y vas a querer hacerte un regalito. Va a llegar un momento en donde vas a estar cansado. Y vas a querer darte unas merecidas vacaciones. Y vas a estar un poco justo quizás. Entonces, ahí es cuando los valientes siguen en el camino. Así que te felicito por eso, por ese compromiso antes que todo. Luis, felicitaciones por eso. Estimado Luis, consulta. Ahora que ya firmaste, ¿qué te pareció el proceso? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Desde que pinchaste hasta que ya firmaste la promesa? No, súper sencillo. Súper sencillo porque luego de dar los datos en la prescripción, ya los contactos los hicieron ustedes directamente al teléfono que yo puse ahí. Y ahí me hicieron la evaluación de riesgo. Y ya después de que me preaprobaron, me llamaron y me dijeron cuándo y dónde podía ir a hacer la firma del compromiso y a llevar los cheques. Entonces, todo muy, muy, muy sencillo. Buenísimo. ¿Fueron a tu casa a buscar los cheques o fuiste tú los que hiciste llevar? No, yo fui a la oficina por las Condes. Ya, perfecto. Porque está, bueno, con esa inmobiliaria damos esa posibilidad que fueran a tu casa a firmar o que tú pudieras llevar los cheques. Oye, ¿y le contaste ya a tu hermano, a tu familia, lo compartiste con alguien? Sí. ¿Qué te dijeron? Sí, sí, con mi hermano le comenté y le pareció interesante. ¿Ya? Quedó como picado. Quedó picado. Porque por lo mismo, o sea, uno no se da cuenta y de un momento a otro, entre una salida, una salida, un almuerzo, todo, se gastó lo que hubiera podido estar pagando una cuota de estas. Totalmente. Entonces, ahí quedó como, quedó como con el bichito ahí. Entonces, bueno, te esperara a ver qué pasa. Vamos a ver qué va a pasar si se tienta y en el próximo también está comprando tu hermano para decirte, viste, yo también pude. No, está muy bueno. ¿Y tus padres en Colombia, les contaste, les dijiste algo? No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Cuánto les vais a contar, cuánto les vais a decir cuando yo te lo entregue? No, cuando ya vaya un poco más avanzado el asunto, sí, sí, sí. Quedó, oye, esta decisión la tomaste solito, parece, ¿eh? No le preguntaste nada y lo comentaste un poquito con tu hermano y pum, para adelante. No, ya, adelante, sí. Sí, estaba decidido. Oye, qué chete. ¿Y qué le querés decir a la gente si alguien te preguntara? Ah, no, quiero ir a un poquito más atrás. O sea, ¿qué te hizo? Ya, viste la publicidad, viste las clases, pero ¿en qué momento tú dijiste, ya, o sea, y qué, voy, le voy a apretar el click, voy a reservar y ¿por qué te hizo cambiar lo anterior a lo, no hacerlo antes y hacerlo ahora? No, pues cuando ustedes hablaban de que esto es una inversión, o sea, porque uno teniendo el dinero ahí en la cuenta, uno en cualquier momento le mete mano y ya esa plata se pierde. En cambio, en esto, en algún momento, o sea, yo también yo le decía eso a mi hermano, en algún momento ese departamento va a ser mío. Buenísimo. Es dinero que en vez de meterlo en un bolsillo roto, lo estoy poniendo allá. Tarde o temprano me van a decir, ese departamento es suyo. Es suyo. Qué buena, qué orgullo, qué orgullo se siente eso. Oye, Luis, ¿y cómo te ve en el futuro? ¿Cuál es tu plan de inversión? Porque esto, te estás comprando uno, vas a ir por otro, o quizás dices, ay, qué, lo voy a vender en cinco años más porque me voy a ir de Chile. ¿Cómo lo tienes pensado? No, pues, por ahora, digamos, a corto plazo no tengo planes de irme de Chile. Entonces, sí me gustaría ver cómo avanzo con este departamento. Luego ver cómo se mejora la situación. tratar de conseguir otro, ¿por qué no? Y después ya, pues, básicamente apalancarse, apalancar y hacer inversión reinvirtiendo lo que ya uno... Sí, o sea, esa plata, tratar de no tocarla, dejarla ya quieta y para cualquier día de lluvia, para un día de lluvia eso, por lo menos ahí hay algo. De todas maneras, de todas maneras. Oye, me encantó tu historia y antes de despedirte y agradecerte que estés aquí, que a lo mejor te levantamos demasiado temprano, te vamos a dejar libre, ¿qué le dirías a la gente que está justo en el proceso? Hoy día vamos con la tercera clase. ¿Qué le dirías tú a la gente? ¿Cuál es tu consejo desde tu punto de vista? ¿O tu recomendación? O sea, hay gente que le gusta el consejo. Perderle el miedo. Hay que perderle el miedo a ese tipo de inversiones porque si no, de aquí a que uno reúna todo el dinero que se requiere para conseguir una propiedad, ya todo Santiago se vendió. No es una prueba. Ya todo Santiago se vendió. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Oye, qué lindo estás. Sí, ha sido un placer. A mí me encanta escuchar a los extranjeros porque nosotros tenemos muchas de esas extranjeras, así como gente de regiones que también tienen miedo. Y tu experiencia ayuda a tus compatriotas a ver realmente que sí se puede, que sí se puede. Y te agradezco un montón haber venido. Y nada, pues estimados amigos, nos estamos viendo y dile a tu hermano que cuando invierta nos avise. Para traerlos y nos traemos los dos juntos acá para que conversemos. ¿Te parece? Vale. Dale, vengo bien. Luis, un abrazo grande. Nos estamos viendo. Cuídense mucho y muchas gracias por tu testimonio. Vale. Saludos. Muchas gracias Luis por tu testimonio. Abrazos. Gracias por tu poderosía que te compartes.